Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Honor 90 Lite. Para eso, mantenemos presionado el botón encendido para apagar el dispositivo. De esta manera. Y luego, mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y esperamos de esta manera hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Honor. Así, accedemos al modo recovery y luego desde el modo recovery podemos acceder al modo seguro. Ahora aquí tenemos la versión inglesa del modo. Si configuras el dispositivo en español, debería aparecer en español. De estas opciones seleccionamos la última, Save Mode, modo seguro. Entonces pulsamos la última opción y esperamos. Y ya está. Como ves aquí más abajo en la pantalla, ya estamos en el modo seguro. Las aplicaciones ya están desactivadas. Si quieres salir del modo seguro, hay que simplemente mantener presionado el botón encendido y reiniciar el dispositivo. De esta manera. Y esperamos un poquito. Y como ves así, ya acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tente en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.